García Márquez es lo mejor y lo más grande que le pasó a Colombia en toda su historia y en toda su vida. Es lo mejor que nos ha podido pasar a los colombianos. ¿Te das cuenta de la grandeza del escritor? Es como una especie de escritor que a medida que se va alejando va creciendo más. Tú sabes, como una sombra que todavía por mucho tiempo va a estar cubriendo. A mí me impresiona como legado también su ejemplo de entrega total a la literatura. O sea, el tipo vivió toda su vida el sudor de su pluma. No se hipotecó ni siquiera cuando se estaba muriendo de hambre. Se estaba convencido de que la literatura era su único destino. No era para menos. Con un talento tan grande tenía que ser así. La nómina de escritores que han dicho en algún momento de sus vidas que la lectura de 100 años de soledad fue lo que necesitaban para escribir sus libros. O fue una revelación imprescindible sin la cual no hubieran podido escribir sus libros. O fue un momento de tanta potencia que los empujó a escribir tal o cual de sus libros. Es inmensa. Esa nómina incluye a gente como Salman Rushdie en India, Peter Carey en Australia, Ben Oakley en Nigeria, Tony Morrison en Estados Unidos, Grant Swift en Inglaterra, Patrick Chamois-O en las Antillas Francesas. Todos ellos han en algún momento confesado la lectura de 100 años de soledad como una revelación útil, provechosa y apasionante. García Márquez sí es un motivo de orgullo no solo de Colombia sino de la humanidad. Es un clásico. Es un legado de una obra imperecedera, una obra inmortal, una obra que sigue vendiendo con renovado entusiasmo año tras año y que sigue teniendo fascinación tanto en los lectores como en la crítica. Abrió un camino, abrió una junta, una senda y esa senda que otra vez se trabajaba. La capacidad para atravesar fronteras, fronteras de tradición, fronteras de lengua, fronteras geográficas por supuesto, es la mejor prueba de la salud de un libro. Y esos 100 años de soledad ha venido siendo los 50 años y yo creo que tenemos todavía 50 años más, van a ser 100 años de compañía. Realmente leer a García Márquez te hace más sabio, te hace vivir la vida con mayor intensidad. A mí me parece que eso es lo mejor que se le puede pedir a un escritor.